Hola bendiciones, en este video tutorial vamos a ver tres himnos en la tonalidad de sol con el ragueo de dos tiempos recuerden que la tonalidad de sol tiene el acorde de sol, el acorde de do y el acorde de re y el ragueo de dos tiempos será así en el tiempo uno hacemos el bajo y en el tiempo dos hacemos una panchea para abajo y una panchea para abajo el primer himno que vamos a ver es el himno 256 el señor jesús está llamando el señor jesús está llamando quien irá por mí a trabajar quien a mí traerá al que se pierde quien el camino les ha de enseñar ábrame 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 y tu voz yo presto a cantar ábrame ábrame señor y tu voz yo presto a cantar ábrame ese es el primer himno el segundo que vamos a ver es un pecador ven al dulce jesús Pecador, verán dulce Jesús, y feliz para siempre será, que si tú le vinieras a ver. Al benigno Señor hallarás, ven a él, pecador, que te espera tu buen salvador. Ven a él, pecador, que te espera tu buen salvador. Y el último himno es Un salvador allí. Un salvador allí en Jesucristo. Él me salvó de toda mi maldad. En las diez, la selva había visto, y me llevó a la verdad. Él me salvó y me llenó de grandes gozos que reposa el corazón. Te seguiré, y llegaré, a tu gran sé, rica mansión. Amén.